Si de ver segmentos de moda se trata, a no dudar, Rafinata presenta un estilo para cada mujer. Las principales tendencias de la temporada se conjugan en esta presentación que Rafinata ofrece en exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, en especial este fin de semana, a la que se suma la propuesta de Te lo juro, la línea de adolescentes y teens que luce Lucrecia Cremades, mostrando un conjunto de tiempo libre que se armó con la camperita Bomber y la babucha de plush con tiras laterales. Se suman a esta vista la remera con estampas de letras y cordones, la mochila y la gorra cap. Vemos a Luna Bernardes desfilando un look urbano de suéter de la anilla ultra suave, en tonalidad de rosa chicle, que va muy bien con el accesorio de líneas hippie. El pantalón de jean chupín es un ítem imprescindible de esta temporada. El verde oliva es uno de los colores del otoño y la colección de Rafinata lo incluye como uno de sus favoritos. Camisa de fibrana de seda, pantalón chupín de bengalina negro y la prenda de abrigo para los frescos de esta zona, el siempre práctico chaleco en textura de crepe de seda. Vemos nuevamente a Lucrecia mostrando un vestido negro de líneas rectas y ruedo irregular que incluye el choker. Se completa la pasada con una bandolerita mini con lluvia de estrellas. Las imágenes muestran a Luna con un vestido muy sexy en un matiz de verde seco, escote cruzado con delicado drapeado en el que se luce una gargantilla importante y mangas largas con volados. En la vista final, la responsable de este espacio de moda exhibe con elegancia y estilo un vestido largo de tulle en la gama del azul noche con bordados de ramilletes en hilos de seda en colores naturales celestes y azules. Es un diseño de talle marcado y escote B que se define con transparencias. Sobre el final, le recordamos que premiando la fidelidad de sus clientes en el día de su cumpleaños, Rafinata le ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo, solo presentando el DNI y para quienes opten por las tarjetas de crédito 20% y 3 cuotas.